Te estoy llamando, dime si sale, oh no no, paro y, hey Te estoy llamando, dime si sale, vamos a miñarlo, dale no pare Subo el volumen, prende la mare, quizá nos vamos con la terpare Te estoy llamando, dime si sale, vamos a miñarlo, dale no pare Subo el volumen, prende la mare, quizá nos vamos con la terpare Me gustó más, ya está tomadita, se va a olvidar que toda señorita Vamos a bailarlo, está de pegadita, bailando cumbia, te bebe bonita Me gustó más, ya está tomadita, se va a olvidar que toda señorita Vamos a bailarlo, está de pegadita, bailando cumbia, te bebe bonita Te estoy llamando, dime si sale, vamos a miñarlo, dale no pare Sube el volumen, prende la mare, quizá nos vamos con la terpare Hazza Music, producciones Ella no quiere novio, ya está cansada, se va para la disco, no importa na' Se puso a modo diablo para olvidar de todas esas cosas que le hacen mal Te estoy llamando, dime si sale, vamos a miñarlo, dale no pare Sube el volumen, prende la mare, quizá nos vamos con la terpare Te estoy llamando, dime si sale, vamos a miñarlo, dale no pare Sube el volumen, prende la mare, quizá nos vamos con la terpare Te estoy llamando Y otra vez, DJ Rico, perdone